¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bolazo! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Gol! 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 ¡El libre es la invasión! ¡Gol! Bueno cabros, ¿cómo están? Nos encontramos acá para comentar lo que pasó en el partido de hoy de Colina versus Universidad Católica Bueno cabros, Católica se enfrentó a un poderoso Colina que se jugó la vida Un Colina con un arquero que fue Casilla, weón Se la mandó todo el arquero Borques Este Borques que estuvo en la selección chilena sub-17 y participó también en el proceso de categoría sub-20 Un arquero, perro, hay que decirlo Figura experto easy Colina con menor presupuesto que Católica nos vino a dar cátedra de fútbol de lo que es el esfuerzo de lo que es la comunicación entre jugadores y la garra Católica hoy no demostró absolutamente nada en el primer tiempo, en el segundo tiempo fueron muchas jugadas de peligro a favor de Católica que no se concretaron gracias al arquero de Colina Católica, con un presupuesto alto, con los mejores doctores, con los mejores gimnasios que se van a los mejores hoteles, que ganan mucho dinero hoy nos demostró, hoy demostró que eso en el fútbol no vale nada se enfrentó a un pobre Colina con presupuesto bajo, jugando en cuarta categoría que vino acá a darnos clases de fútbol de autoridad, de que todo se puede en esta vida, de garra hermanos, Católica ganó al puro peor ganó al puro peor hermano con un gol que fue dudoso sí, fue dudoso, para mí no fue falta pero por las redes sociales se vio por ahí que Católica robó el partido que el árbitro caí, que el árbitro allá sí, hubieron ahí unas extorsiones que no fueron dudosas los jugadores de Colina estaban enojados obviamente por el gol, por la situación que se dio, por el minuto en que se dio San Pedri la luchó un cabezazo, gol lo gritamos aquí con el alma pero Católica no puede estar pasando por esto Católica no puede estar pasando por esto siempre Católica es un equipo grande Católica tiene que jugar el partido de igual a igual Colina vino se pegó el pique desde Colina a la Florida con su hinchada con su gente y nos dio cátedra de fútbol hermano nos dio cátedra de fútbol y nosotros ahí los hinchas llenaron su parte del estadio gritando, saltando y hueón, no tenemos medio campo Saavedra absolutamente bajo Tati absolutamente bajo pelotazos para acá pelotazos para allá hueón no, Católica no puede jugar más así hueón esto que nos sirva de experiencia hermano de experiencia loco Católica no puede jugar más así pasamos sufriendo hueón sufriendo hermano ahora puta va a ser una semana de mucha burla de mucha burla que vino un equipo de cuarta categoría a hacerle partido a la Católica pasaron a los penales con un gol dudoso que para mí insisto fue gol con un arquero con un arquero que se la mandó hermano que se la mandó viejo Católica no puede estar jugando así que Holland no puede colocar a Isla como volante como es Isla el carrilero e insistimos insistimos Holland insiste hermano insiste no más hueón no más sufrimiento así para los hinchas hermano Católica no puede seguir siendo burla siempre Católica no puede estar pasando por estas situaciones hueón Dituro un arquero de categoría no se puede mandar esos condoros hueón si no pueden estar relajados a un partido hueón Colina se jugó la vida hueón Colina fue superior el arquero para qué decir entonces conclusiones de esto Católica ahora toca con con Wander espero espero de todo corazón que Católica no entre pensando que va a ganar el partido porque no va a pasar lo mismo con Colina que lo que pasó con Colina Católica Católica ya no puede jugar así hueón que Jolan de una vez por todas se ponga los pantalones y diga hueón aquí hay que hacer cambio drástico Rovira no puede empezar en la banca Rovira no puede empezar en la banca y se trajo un jugador que jugó en Atlético Nacional que hizo buenas campañas que hizo buenas campañas a la banca no aquí están haciendo las cosas mal están haciendo las cosas muy mal espero que con el clásico levantemos cabeza olvidemos esta situación y salgamos a ganar el partido Camelio va a jugar desde local después jugar con Wander Católica tiene buenos jugadores tiene buen plantel hay jugadores que están guateando Tapia Saavedra Dituro que de repente se manda a sus condoros no podemos perdonar esto cabro no podemos perdonar esto nos dio felicidad el triunfo sí pero hermano Colina hay que ser sincero jugó de maravilla hueón con una línea de 6 en el segundo tiempo esperando jugando luchando hueón metiendo hasta la cabeza en cada pelota ¿por qué Católica no puede hacer eso? ¿por qué viene un equipo chico y si te para de David y Goliat hueón o sea hueá no hueón ¿hasta cuándo? Holland escucha esta hueá siempre los partidos hay que jugar de igual a igual siempre va a ser así todos mis respetos para Borges Borges Arquerazo Arquerazo y nada cabro y nada espero que esto ya no vuelva a pasar más cerrar la página y seguir compitiendo que pasamos arrastrando yo no sé por qué Copa Chile se la toman tan fácil si Copa Chile te da un espacio para participar en la Copa Libertadores te da un espacio para participar en la Copa Sudamericana si no pasáis de fácil miremos a hueá también ya un fuerte abrazo a todos los que nos siguen que comentan que le dan like al videíto un fuerte abrazo soy Gabu para todos ustedes esto es Gol CTM nos vemos la próxima semana con Adán espero ahí que regale junto a mi compadre chiquillos un fuerte abrazo los queremos mucho vamos vamos gracias a todos los que nos siguen gracias a todos los que nos siguen